¿Qué pasa entre Chile y Milley? Como todos sabemos, Milley ha tomado siempre como ejemplo la libertad económica que tiene Chile y siempre destacó ese punto muy clave de Chile. En una entrevista de hace aproximadamente 7 años, Milley dijo que Chile ha tenido suerte. Y ahí, como ustedes saben, a Milley le encanta explicar las cosas. Dice que Argentina era mucho más rico que Chile, pero Chile se multiplicó a mediados de la década del 70. También agregó que Salvador Allende había provocado un desastre económico en el país y cuando estaba Pinochet no tenía ni la remota idea de lo que iba a hacer. Y en ese momento es que surge el famoso ladrillo que todos conocemos, que es presentado por los Chicago Boys. Pero el punto acá a resaltar es que Milley siempre ha tomado como ejemplo a Chile y muchas de las cosas que están aplicando ahora en Argentina son cosas que ya se aplicaron en Chile y funcionaron. Entonces Milley lo que está haciendo es implementar esas cosas para ver si funciona la Argentina. Él dice que sí funciona, que ya había funcionado en su tiempo en Argentina, pero lo dejaron de utilizar. Entonces lo que está haciendo es volver a utilizar lo que ya se usaba en Argentina, pero actualmente lo toma como ejemplo a Chile. De paso los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo gente. Y si me quieren comentar también me ayuda un montón. ...industrializado si se quiere o como nos quieren hacer ver lo que tendríamos que hacer nosotros. Porque ellos están tan bien y nosotros están tan mal a lo largo de la historia, siendo que partimos prácticamente del mismo punto. A ver, te voy a dar alguna, porque vos ahí inventiste algunos conceptos muy interesantes. O sea, vos sabés que, digo, partí del mismo punto más o menos porque estamos en la misma zona, ¿no? Sí, 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 siempre hablando de ese punto, sí. Para que te des una idea, cuando a mediados de los 70, básicamente Chile tenía un PBI per cápita, que era un sexto del que teníamos nosotros y según en qué momento lo mirás, ¿sí? Era muchísimo menos que eso, ¿sí? Es decir que nosotros éramos por lo menos seis veces más ricos en términos de producto per cápita que Chile. Hoy están 30% arriba de nosotros. No, no, claro. Ha cambiado. ¿Ah, claro? Sí, sí, no. O sea, poner que hubiera sido el 20%, o sea, ellos se multiplicaron por sí y nosotros quedamos iguales, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, vos querés encontrar una explicación, yo te propongo este ejercicio. Metete en el índice de libertad económica y mirá en el lugar que está en el ranking Chile. Está entre los 10 países con mayor libertad económica del planeta. Entonces, eso es lo que hace que, es más, cuando vos abrís una economía, ¿sabés qué pasa? Los países que se abren al comercio se enriquecen. ¿Qué opinan ustedes de esto que dijo acá en este momento? Quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. ¿Qué opinan de eso? Sí, eso bien lo describías vos, en contra de tal vez los que tienen un estado grande, ¿no? Eso te escuché decirlo. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué, digamos, por qué llegamos a eso y por qué Chile, por el contrario, eligió otro camino? Bueno, de hecho, bueno, los resultados están a la vista, justamente, ¿no? El bienestar, si se quiere, que tiene Chile y, bueno, la situación bastante incompleja que arrastramos nosotros ya de hace bastante. ¿Por qué se llega ahí? Eso es la realidad de lo que nos pasa, pero ¿por qué se llegó? O sea, ¿qué caminos diferentes han tomado y desde cuándo? La pregunta es esa, ¿no? También desde cuándo. O sea, ¿cuándo se rompió esto? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, Argentina viene cayendo desde el año 30, ¿sí? O sea, más o menos lo que pasa que como en la década del 30 todos más o menos estaban parecidos, la decadencia se nota de manera muy marcada a partir de los años, de mediados de los 40. Pero al margen de esa situación, Chile empieza a despegar fenomenalmente y nos termina pasando desde mediados de la década del 70. Esto obedece. O sea, es que en parte tiene que ver con la suerte, ¿no? Porque tiene que ver con toda la implementación de las reformas pro mercado. No sé si fue suerte. Yo creo que se supo plantear el problema y buscarle una solución. Aparte, no es algo que dijeron, bueno, vamos por acá y si tenemos suerte, bárbaro. Por lo que se puede apreciar en los Chicago Boys, ellos habían implementado lo que ya se había implementado en Estados Unidos. Digamos que lo de Estados Unidos sí había sido suerte. Lo de Chile, no porque se estaba implementando lo que ya se había hecho anteriormente. Que aplicó la economía chilena en la década de los 70. De hecho, está saliendo una película ahora en marzo que se llama Los Chicago Boys. Y que cuenta la experiencia de un conjunto de graduados que no solo eran de Chicago, sino, digamos, lo que pasa es que la gran mayoría eran de Chicago y otros eran de Harvard. O algunos de ellos estuvieron en Chicago y estuvieron en Harvard. O donde hicieron el grado en Chicago y el posgrado, digamos, en Harvard. La maestría y el doctorado, que es el caso de Piñera, el hermano del que fue presidente. Ese dato no lo tenía, ¿no? Que fue el que diseñó el sistema previsional chileno. Que es una joya, ¿no? Pero, digo, al margen de eso, ahí, vos sabés que ahí tuvieron un golpe de suerte. Porque la realidad es que, frente al desastre económico que estaba causando Salvador Allende, sí, como todo experimento socialista, digo, andá y mirá el experimento socialista en Venezuela y, digamos, y es más o menos lo mismo que vos tenías en Chile, nada más que en los 70 las cosas eran bastante más violentas. Igual en Venezuela hay violencia contra los 15 distintos. Pero, fíjate esto, en realidad, entonces este conjunto de economistas que habían estado estudiando en Estados Unidos escriben un libro que se lo conocía como El Ladrillo, que era un conjunto de políticas económicas para sacar al país del desastre económico en el que estaba. Y la realidad es que el gobierno de Pinochet no tenía ni la más remota idea que hacer. Pero, así, literalmente. Entonces, unos de hoy no sabían qué hacer. Y alguno se acerca a Pinochet y le dice, la verdad que no sabemos qué hacer. Pero acá hay un conjunto de pibes que vinieron de estudiar de afuera y que escribieron algo que se llama El Ladrillo. Y, qué sé yo, digo, por lo menos tienen una idea de hacer algo. Y así es como Chile hace la reforma. O sea, empiezan a hacer todas las reformas pro mercado que, digamos, han permitido que a nosotros nos pasaran como poste, ¿no? Entonces, ojo que a veces la suerte, digamos, también te juega a favor. Industrializado, si se quiere. ¿Ustedes piensan que lo de Chile fue suerte? Para mí no. Para mí se implementó algo que ya se había hecho. Y que sí, que en Estados Unidos para mí sí fue suerte. ¿Cómo funcionó? Bueno, se lo aplicó en Chile. Y bueno, gracias a los muchachos de los Chicago Boys, que tengo un video por acá. Se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Quiero leer sus comentarios, qué opinan. Obviamente, siempre con respeto, gente. Gracias por ver el video y nos vemos en un video próximo. Bye, bye. Adiós.